En nuestro tutorial de hoy vamos a hacer uno de los adornos de navidad más sencillos del mundo Se trata de unas bolas que podemos usar para adornar nuestro árbol o cualquier rincón de la casa Para hacer estos adornos vamos a necesitar lana o cuerdas, también unos globos, cola de carpintero y un recipiente de plástico o de cristal para poder colocar un poco de agua y la cola de carpintero Lo primero hinchamos nuestro globo y después cortamos la lana, da lo mismo las dimensiones porque podemos ir añadiendo Una vez que hemos cortado la lana la sumergimos en agua con un poco de cola de carpintero y la vamos colocando alrededor del globo Podemos ir añadiendo lana o cuerda hasta crear el diseño que nos guste, también podemos ir combinando varios colores Una vez que lo tenemos dejamos secar Para asegurarnos que la lana queda completamente dura y no se deshace nuestro adorno de navidad Vamos a mojar el pincel en el agua con cola y vamos a ir repasando todo nuestro adorno Lo mejor es dejarlo secar durante 24 horas y una vez que está completamente seco Pinchamos el globo y ya tenemos nuestro adorno de navidad Si te ha gustado la idea déjanos un comentario o hazte seguidor de nuestro canal de youtube